Exponer aquí para mí es sobre todo una sorpresa. Después de muchos años de desarrollar esta profesión, volver a estar aquí ha sido una forma de encontrarme con mis trabajos más antiguos y contrastarlos con los otros más recientes. Por eso el título de un lado y de otro alude un poco a la trayectoria con dos extremos. Aquel tiempo donde estaban terminando los estudios y un presente que al fin y al cabo también es previsional. En cierto modo veo una fijeza, una constancia en imágenes que yo mismo no me había dado cuenta. Esto da que pensar porque es como que uno sin darse cuenta está anclado o está dándole vueltas a ciertas imágenes. Además en lo profesional, lo que sí que he sido más consciente del origen de mi trabajo desvinculado del mundo del libro porque yo quería ser pintor y entonces las imágenes digamos que no dependen tanto de una secuencia o de un producto editorial. Yo no me veo dentro de una pantalla, sigo siendo un pintor que dialoga con un material. El mundo digital es un accidente, algo que ocurre después que por cierto hay que tener en cuenta, no puedes decir que eso no forma parte de mi trabajo. Lo que ocurre es que tengo más apego, para mí tiene mucha importancia el original como tal. Esto me ha llevado a necesitar a veces de una ayuda, de una colaboración en el mundo digital. Por ejemplo, tengo la suerte de haber tenido la ayuda de Aitana Carrasco para procesar digitalmente algunas imágenes o colorear, en fin, es una especie de traductora con la que he trabajado. Los años de Bellas Artes, recuerdo el final, los últimos, sobre todo los dos últimos años, recuerdo una sensación de estar entrando en un terreno desconocido porque, o sea, cuando te planteas que vas a terminar los estudios de Bellas Artes, en ese momento la pregunta es, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, hay un momento en el que parece que es un remolino que se está acelerando, que dices, ahora se me va a atrasar. Finalmente, cuando termine la carrera, más o menos como pude, me tuve que ganar la vida como pude, dentro del mundo de la ilustración. Entonces, yo recuerdo una ruptura. El Máster de Diseño e Ilustración creo que es un máster que nos permite a los profesores compartir nuestra experiencia profesional. Yo tengo la asignatura Libro e Ilustrado, sobre todo me he dedicado a hacer libros ilustrados, entonces creo que es una diferencia muy grande con lo que yo recuerdo, porque recuerdo quizá un planteamiento más académico. Esta exposición me ha servido para ver que a pesar de todo sí que hay una continuidad y me ha servido para recordar, para recordar amigos, para recordar lo que buscaba entonces y creo que no, extrañamente no es tan diferente a lo que busco ahora.